La reta y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que es fácil, yo te llevo aleta así Nos queda casi, pa' que cierren hasta aquí Ya estamos, por mí, que es lo que hacemos aquí Porque tú me bailas así, como si estuviéramos en la cama Qué rico te tienes que sentir, de nubita sin nada